No puede con la prensa crítica, no puede con la ciencia, los expertos y los especialistas y no puede con la sociedad civil. ¿Por qué? Y con esto termino para ajustarme al tiempo. ¿Por qué los populismos no pueden con la sociedad civil? Porque la sociedad civil, por definición, aquí está, representa pluralismo. Bueno, allí están las organizaciones ambientales, allí están las organizaciones en defensa de las mujeres, allí están las organizaciones para cuidado de los niños, allí están las organizaciones para defender o proteger a los migrantes, allí están las organizaciones para defender los derechos humanos y hay otras pues para preservar la democracia como la mía. El populismo, por definición, divide a la sociedad y a la política en dos. Nosotros, el pueblo, o más propiamente yo, el pueblo, y los que son antipueblo y nada más. La sociedad civil es, en ese sentido, repugnada por el populismo, porque concentra y representa la vida misma de la sociedad y su auténtica diversidad. Y esto es lo que nos toca defender en este momento histórico. Ricardo, mil gracias. Me quedo con tantas dudas, ya apunte algunas. Leo, pasamos contigo y ahorita regresamos. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, buenas tardes a todos, gracias por la invitación y muchas gracias por el prazer de escucharlos. Yo voy a hablar un portuñol. Costumo hablar en portugués con los vecinos argentinos, uruguayos, chilenos, pero los mexicanos no quedo tan seguro así. Yo voy a intentar aquí, a pesar de los errores, un portuñol. Me gustó especialmente escucharla, Luisa, qué lindo el testemunio que das y de dónde venís, y la historia reciente que vos pelean en su país, y colocar en la centralidad a la sociedad civil. A mí me parece que, sea cuáles fueran las consideraciones que nosotros hicimos, todo lo pasará por la sociedad civil. El proyecto autoritario, los proyectos populistas y los proyectos de resistencia democrática. Si la sociedad civil, si no hubiera una convivencia, una reverberación de los proyectos, sean autoritarios, sean democráticos, en la sociedad civil no se viabiliza. Necesitará en América Latina, acima de todo, en Iberoamérica, de la coparticipación de la sociedad civil. Por eso, Luisa, bonito escucharte sobre la importancia y la centralidad que tiene ese ente. La sociedad civil no es un otro, no es algo marginal y periférico. Tiene una centralidad estratégica en la defensa de los derechos, de la ciudadanía, de la democracia. Y te da un papel central, si fuera necesario, si la sociedad optara por un cambio autoritario o por un cambio populista. De igual forma, me gusta mucho escuchar, Ricardo, hasta porque me parece que yo proporia aprofundizar este tema que tú lo propones sobre los populismos. De una parte, porque no estoy seguro que este explica todo. Y por otra parte, que al polemizar esto, necesitaríamos profundizar el debate, que no me parece muy viable en corto espacio de tiempo y virtualmente. No para mí, que soy muy encarnado, muy apasionado, y para defender posiciones. Primero, porque yo gustaría decir que no se trata aquí, no estamos aquí, o que Luis y Ricardo están poniendo acá, no se trata apenas de una, de mantener un optimismo perante el futuro. Estamos diante de amenazas concretas. En algunas de las naciones de Latinoamérica, el autoritarismo está vigente, está vigiendo en varios países. Y en otros hay amenazas concretas, como en Brasil, una tentativa efectiva de golpe de Estado. Y una nación, y una nación gigante, aún así, esto no los deteve. Esto no los deteve, comprendo. Y esta amenaza, no viene del cielo. Porque la gente, como dice Ricardo, está queriendo populismo. A mí me parece, Ricardo, que la gente quiere más cosas do que populismo, do que una relación utilitaria con el poder. A mí me parece que nosotros estamos viviendo un periodo de restauração, de restauração conservadora. Disculpame el pensamiento común, pero me parece que la fase histórica que nosotros vivimos es una antítese de mayo de 68 en París. Nosotros vivimos una reacción tardía de los sectores conservadores y que tuvieran pérdidas concretas con la democracia, los direitos humanos, la equidad, la participación de la mujer, la igualdad de género, la equidad de razas, de etnias. Hubo pérdidas de privilegios, de poder, de centralidade. Y hay segmentos que están reclamando de esto, porque perdieron en los últimos 30, 40 años. Y que ven fazendo una interpelação perante las clases médias bajas, las clases médias creentes religiosas, para que se restaure una etapa idealizada del pasado. Por eso, un afronto a los derechos humanos, un afronto a la confrontación a las etnicidades, una no tolerancia con las diversas identidades alternativas, homossexuas, negros, LGBTs, povos originarios, negros, mujeres, una resistencia a esta agenda, y una tentativa de restauração de costumbres al pasado, que parecían que la sociedad estaba más organizada de arriba para los debajo. La democracia, de fato, hace una confusión, produce una serie de conflitos nuevos, sobre los cuales no sabemos cómo nos comportar diante de estos conflitos. Nosotros, hombres, tenemos que reaprender a lidar con mujeres en condiciones de igualdad, porque no así nos fuimos desarrollados, formados, desenvolvidos, y así sucesivamente en todas las demás identidades. Entonces, me parece que hay una reacción restauradora, saludosa de un pasado idealizado que no existe más. Pero, para operar este retorno, este regreso, es necesario relativizar la democracia y quizás impor retrocesos democráticos. Yo concluo esta primera ronda, Alexandra, diciendo que me parece que nosotros, lideranzas de la sociedad civil, líderes de organizaciones, de proyectos, de redes, de universidades, de asociaciones civiles, nosotros tenemos que tener claro cuáles son los fenómenos que están determinando este imprevisible, este sorprendente retroceso en las banderas democráticas, ciudadanas de participación, de equidad y de derechos humanos. Esto nos tomó, a nosotros, los analistas, de forma sorprendente, tanto que las categorías tradicionales de las ciencias sociales no logran explicar este fenómeno. Estamos sorprendidos. Por tanto, es muy importante encuentros como el inverno americano y todos los demás encuentros de red que profundizan el tema de la participación, de la ciudadanía, de la equidad, de los derechos democráticos y de la defensa de los derechos humanos. Son fundamentales, porque los liderazgos tienen que tener claro. Y tener claro significa no solo capacitarnos para un enfrentamiento de ese atrito, de esos atritos, y quizás luchas, comprende? Pero también capacidad para poder discernir, porque la verdad es que la antítesis produce contradicciones aberrantes también, produce manifestañas que son asustadoras, que son difíciles para la identidad humana reconocer, aceptar y convivir con eso. Hay cosas que fueron violentamente también impostas por un excesso de liberdad. Confundimos liberdad con libertinaje, autonomía con autonomismo, equidad con relativismo, y ninguna regra vale, ninguna autoridad es legítima, inclusive la ley es questionada. No Brasil, el principal confronto ahora que pasa internamente es una tentativa de intervir en el Supremo Tribunal Federal, que es la última corte que nos resta de la legitimidad del Estado de Direito. Inclusive, Elon Musk tiene sido el mayor oponente, el mayor digladiador con el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Entonces, tenemos que tener claro qué pasa, porque tenemos que hacer la moderación, el diálogo, y elegir las cosas ciertas y evitar aquello que no nos parece tan sustentable perante el debate entre fascismo, autoritarismo, populismo y Estado de Direito y democracia. Gracias. En lo que alguien se anima a sentarse aquí con nosotros, a hacer la siguiente pregunta, retomo ciertos conceptos que se han mencionado por los tres panelistas, en términos de dónde concentrar la atención, en qué retos, y me encantó tu provocación, Ricardo, de si está este apetito por populismo y qué hacer al respecto, y mi pregunta de regreso es, ese apetito es el resultado de reconocer que hay ciertas generaciones que dicen, es más fácil para mí votar o apostar por un gobierno autoritario que me permite a mí dar un paso para atrás y no hacerme responsable. Y la democracia, y para preservar una democracia se requiere esa corresponsabilidad que mencionabas, Leo, se requiere el trabajo de todos los días, se requiere entender que la democracia pasa por la responsabilidad desde la organización, desde organizaciones de la sociedad civil, desde la trinchera individual y no sé si hay también un apetito de decir, ¿sabes qué? ¡Qué desgastante! Mejor me desentiendo de todo eso y que ellos sean los responsables últimos, ellos, el gobierno, sean los responsables últimos y entonces cualquier cosa que pase ya no nos pueden culpar a nosotros, ¿no? Esa es una duda que tengo que también pasa por este sentimiento que veo todos los días en mi generación de pensar que la democracia es algo que construyes y después puedes dar un paso para atrás y ahí va a seguir, ¿no? El número de jóvenes y colegas míos de mi edad que dicen, bueno, es que yo nací en un país en donde en el momento en el que estaba en la edad para votar, pues esto era una democracia, nunca he pasado por un proceso democrático en donde he tenido que pelear por nada, mi voto cuenta, puedo votar, hombres, mujeres, etcétera y el dar eso por hecho también genera una problemática enorme para organizaciones que quieren articular el discurso de, oye, esto no es una cosa que lo pones y te vas, das un paso para atrás sino que lo tienes que seguir trabajando todos los días. Empezamos contigo, Ricardo. Este, y… Sí, Marcos. Sí. Ok. Y perdón, nada más, una cosa rapidísimo, para poder tener el mayor número de preguntas de todos los que nos quieran acompañar, los invito a responder lo más rápido posible y por favor, anímense, alguien venga a hacer la siguiente pregunta aquí junto a nosotros. Bien, bueno, intentaré decirlo muy rápido. Cuando digo que hay una demanda por populismo, no es una frase al aire, ¿no? El latinobarómetro y muchas encuestas nacionales y latinoamericanas e internacionales muestran que cada vez hay una mayor porción del electorado que responde así a esta pregunta. ¿Prefiere usted un gobierno autoritario que resuelva sus problemas a un gobierno democrático? Ahora ya es mayoría quien dice prefiero un gobierno autoritario. ¿Por qué? Como les he dicho, pues hay una decepción continua con los gobiernos que arroja la democracia. Ese es el problema, ese es, digamos, el gran marco del asunto. Pero con Luisa y con Leo, yo quisiera introducir aquí en el auditorio una idea para aclararnos el concepto de democracia. ¿Por qué se prefieren o por qué hay que defender eso tan abstracto? Yo les propongo pensar a la democracia como un collage, es decir, como un montón de piezas que ordenan la vida colectiva de una nación, de una sociedad. Cuando ustedes van y depositan el voto y saben que ese voto va a estar escrupulosamente contado y respetado, esa es parte de la democracia. Si un juez es capaz de liberar a un grupo de científicos que abusivamente estaban acusados de colusión criminal y el juez pone freno a ese abuso gubernamental, esa es una pieza de la democracia, un juez que te defienda. Si hay un reportero que documenta un gran caso de corrupción, es otra pieza de la democracia. Si hay una universidad como esta que es capaz de convocar a una discusión libre y crítica, eso es parte de la democracia. Si hay una suprema corte que puede tirar decretos abusivos que produce un mandatario estrafalario, eso es democracia. Y si podemos organizar una manifestación que atiborra, que llena el centro histórico de una ciudad, esa es otra pieza de la democracia. pensémosla así, como un collage y analicemos la estrategia populista a la luz de este collage, porque el populismo no llega con botas ni con bayonetas, sino erosionando una por una estas piezas de la democracia, una por una, desmontándolas, anulándolas. Esta es la estrategia del populismo. Y termino diciendo a la luz de lo que trato de argumentar que, en efecto, la democracia es un término abstracto cuando la vives, cuando la tienes, cuando esas generaciones pues ya la dan por sentada, pero se vuelve tremendamente real cuando la pierdes. Gracias, Ricardo. Perdón, nada más se interrumpo rapidísimo, Luisa, no sé si del lado de quienes nos están ayudando con la coordinación del evento se puede subir un poquito el aire acondicionado, que sé que aquí veo mucha gente asándose. Ah, perfecto, ¿aquí le puedo mover? Yo lo puedo. Gracias. Muy amable, eso es pensamiento colectivo, gracias. Gracias, Luisa. Se agradece. Bueno, Ricardo, te agradezco precisamente el análisis porque yo primero quería recordarles cuando estábamos con el análisis que también dentro del espacio cívico están los partidos políticos, ¿no? Eso también no nos olvidemos porque siempre es como que estamos, pareciera que fueran ellos y nosotros, ¿no? Y realmente nosotros en democracia necesitamos a todos los actores como me lo está señalando. Y yo no quiero ponerme histórica con lo que ha sucedido en Venezuela, pero sí que necesito comentarles, ¿no? Necesito comentarles porque el hecho de lo que nos pasa en Venezuela, nos sigue pasando en Venezuela, no es producto nada más de un momento circunstancial, sino de la suma de muchos momentos en la historia. Por eso les comentaba que es tan importante que la sociedad civil documente y además diga lo que documente. Porque yo soy de la generación que nació en democracia, pero que soy hija de los que fueron víctimas de la dictadura antes de la democracia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con mi generación? Esta generación que está en la gran mayoría y doy las gracias a todos los que han acogido a nuestros compatriotas. Esta generación, nuestra generación, la memoria de la dictadura no se nos contó. Era, incluso hablar de historia era una cosa muy fastidiosa. Entonces, no se nos inculcó el valor de la democracia, de vivir en democracia. ¿Sabes? Fue simplemente era algo dado y recuerdo ver a mis compañeros en la universidad y decir, ¿para qué vamos a votar? Todos son corruptos. Entonces, yo a veces digo esos mensajes de que todos los políticos son corruptos, eso es así como nosotros en Venezuela que todas las organizaciones somos terroristas, ¿sabes? que estamos contra el sistema político, ¿no? Y sin entender, y ya creo que en estos procesos de transición hay parte de ciertos actores políticos que entienden que somos un brazo de ayuda para su labor, pero nosotros dejamos perder la democracia y la perdimos por pedacitos. La fuimos perdiendo y nos fuimos acostumbrando a ir perdiendo la democracia frente a nuestra mirada indolente hacia a todos aquellos que se habían sacrificado porque nosotros viviéramos en democracia. Y además, entonces, volteamos la mirada porque no queríamos ver el sufrimiento, porque no queríamos ser responsables. Y ahí viene el concepto de ciudadanía, de ser ciudadano. O sea, el ser ciudadano es tener derechos y deberes dentro de una comunidad y aportar para que la comunidad avance, ¿no? con visión de colectivo. Nosotros perdimos la democracia en Venezuela, la democracia que teníamos que no era buena, no era perfecta, pero era democracia. ¿Sabes? Y hay algo importantísimo que creo que tengo que rescatar de las visiones de, a veces, de los movimientos de la sociedad civil, ¿no? Y es que queremos que todo sea perfecto. ¿Sí? A mí me encantaría, yo soy maniática de la perfección, así como estaba sufriendo ahorita con el aire, estaría, hubiese dicho, el sol para nosotros que estamos aquí en el panel nos tiene asado, pero no me puedo concentrar en eso, ¿no? Y que no los veo que esté a la izquierda, ¿no? Uno es maniático de la perfección. Entonces, uno parece ese que si no logro tener tal cosa no voy a ser feliz o no voy a actuar. Por eso lo traslado otra vez al individuo. Siempre pasamos postergando la vida para ser feliz o para cumplir los sueños para llegar al momento idóneo. Nosotros como sociedad civil hemos adolecemos de esa visión de entender que en procesos políticos como en el caso de los que vivimos en Venezuela no vamos a tener unos procesos electorales perfectos y que nosotros sigamos luchando por la participación y el derecho al voto en un espacio que es imperfecto es porque estamos negados a renunciar a nuestros derechos porque los derechos se ejercen se protegen y se defienden los derechos no se entregan entonces nosotros en este espacio hablando de participación y de la democracia hay que poner de moda la democracia hay que poner de moda el voto hay que poner de moda ya que estamos en moda y todo lo que hay en redes sociales hay que poner la conciencia y la corresponsabilidad de moda porque es y disculpa Alexandra creo que puedes ser hija mía pero a veces ve y te felicito por el trabajo que estás haciendo me veo lo reconozco y lo valoro con muchísima estima el salir y ser la divergente de tu generación parte de la divergencia de tu generación es el hecho de agarrar y decir estos no son mis problemas pero entonces resulta ser que todo el mundo sale no sé el oso polar que está en vías de extinción y todo el mundo se vuelve y las redes y todo el mundo se vuelve solidario con esa causa pero con lo que tienes al lado con lo que vives con tu familia nosotros en Venezuela que todo el mundo tiene un familiar que está pasando hambre en su familia no eres solidario entonces la perfección es la amenaza del éxito y además hay algo muy importante que creo y para no extenderme más usted cuyo hermano hizo todo no nos tenemos que caer bien para trabajar en conjunto nosotros estamos trabajando por el bien y es una decisión aquí nadie nos obligó aquí todo el mundo se puede parar aquí de la silla y decir ¿sabes qué? me voy a vender en mi país se dice empanadas aquí tamales tacos tamales pero y tal otra cosa porque primero nadie me tiene que dar las gracias por lo que estoy haciendo porque fue mi decisión y nadie está obligado entonces aquí lo que necesitamos es personas que decidan seguir sumando y entender que los problemas de los demás son los problemas de todos nosotros necesitamos todos nuestros países necesitan partidos políticos fortalecidos porque ese es su trabajo ¿qué tenemos que estar? nosotros en Venezuela lo que estamos quedando los partidos políticos se anularon los destruyeron los dividieron es un caos la historia es muy larga incluso nosotros que vivimos entre Venezuela a veces que nos perdemos entre la voragem de los distintos escenarios ¿contra qué remitieron después? contra la empresa privada que destruiste por sectores la empresa privada ¿qué están socavando ahorita? el poder de la sociedad civil porque la sociedad civil es la que está metida en la casa de cada uno de los venezolanos es la que le está llevando la comida le está llevando el agua le está pasando el aliento solamente de escucharlo porque llega un momento que no tienes más nada que darle sino simplemente sentarte al lado y escuchar porque no puedes hacer más nada ¿sabes? hay gente que está para escuchar y hay gente como nosotros personas como nosotros que hemos decidido alzar la voz y asumir las responsabilidades de alzar la voz entonces la sociedad civil tiene que entender que son protagonistas en el espacio democrático la sociedad civil tiene que entender a las personas que yo te doy este vaso de agua porque no hay quien te lo dé pero tú tienes el poder de votando y exigiéndole a por quien votas a que tú tienes que tener agua potable agua bevible desde el chorro y eso ese llamado de conciencia no quiere decir que nos están instrumentalizando para hacer para hacer proselitismo político ese llamado está haciendo a que creemos conciencia y corresponsabilidad en cada uno de las personas gracias Leo nos encantaría escucharte Leo no tiene tanto calor como nosotros Leo nos escuchas si escucho perfecto adelante por favor Leo yo escuto adelante lo que debo decir perfecto quieres intervenir un poco un par de minutos sobre esta pregunta elaborando sobre los desafíos en concreto o brincamos a la siguiente pregunta de la audiencia si hablo durante 45 minutos rapidamente como fútbol con una prorrogação a mi me parece que trabajar junto llamar gente que piensa diferente que tener resistencias recíprocas en torno de causas que son comunes la idea básica antigua de los años 90 de responsabilidad social hay 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 un conjunto de temas que tenemos responsabilidades compartidas mismo con la gente que piensa completamente divergente y trabajar junto mediante causas comunes son cosas que aproximan el olhar y crean mayor respeto entre los divergentes y esto y esto es un terreno bellísimo para la sociedad civil actuar llamando personas diferentes en torno de causas comuns para gerar impacto en la comunidad en la sociedad en las causas que cada una de las organizaciones estuvieron ubicadas era esto solo esta sugerencia mil gracias adelante pásale tengo instrucciones de que por favor pases a la silla no gracias básicamente a esta excelente mesa vengo de una ONG gobierno y análisis político que nos enfocamos justamente en el estudio del autoritarismo y sus influencias en américa latina desde méxico pero con un equipo latinoamericano con venezolanos argentinos cubanos yo soy de origen cubano de hecho mi pregunta y un poco para polemizar con leo es si podemos definir solamente como una reacción conservadora las amenazas a la democracia yo tengo la percepción de que así como la sociedad civil se ha dicho acá es plural la define intrínsecamente la pluralidad la diversidad las amenazas a la democracia en américa latina son trans ideológicas y por tanto la solidaridad democrática debiera ser trans ideológica o sea uno de tener cuidado con la tentación de universalizar la parte de la desgracia que le toca porque desde ese punto de vista cubanos venezolanos o nicaragüenses que de hecho son los tres países que viven en dictaduras plenas en américa latina pudiéramos decir que el peligro viene por la izquierda y el peligro viene por una izquierda autoritaria pero en otros países con brasil el peligro viene por una derecha autoritaria o en el salvador o sea yo creo que más que hablar y sería un tema para polemizar de una restauración conservadora yo diría que hay una amenaza iliberal antidemocrática por extrema derecha y extrema izquierda según el caso y el rol de la sociedad civil sería justamente construir ¿verdad? redes de solidaridad democrática más allá de las trincheras ideológicas al interior de los países y en la región porque si no Putin Maduro Ortega Bukele Bolsonaro se pueden poner de acuerdo se pueden incluso prestar las técnicas de represión y nosotros seguiremos divididos en trincheras ideológicas que no nos conduce a nada entonces mi pregunta sería si no creen ustedes que hay una necesaria transversalidad ideológica de los defensores de la democracia gracias Leo ¿quieres empezar? bueno buenísimo es una nueva mirada a mi me parece que las diferentes tendencias existen al interior de la sociedad hay de todo hay de todo lo que es un aspecto novedoso novedoso creo que esa es la palabra en español novedoso es que hubo una emergencia hubo una construcción de hegemonía de estas bandeiras neoconservadoras de retroceso y la pregunta no es el surgimiento de hegeas que preexisten y si como esto logró ganar popularidad ganar apoyo electoral formar partidos formar candidatos a los parlamentos con excelentes votaciones porque esto ganó tamanha legitimidad en el seio de la sociedad en ese sentido me parece que tenemos acá quiero creer quiero decir con humildad y justo queriendo escucharlos escuchar a Ricardo que tenemos dos análisis distintas acá no necesariamente excludentes que el populismo me parece que está baseada en una especie de utilitarismo de las clases perante el Estado mediante concesiones de beneficios cuanto más populistas más promesas más decanto ofertas a partir del lugar del poder para ofertar beneficios a la gente esto tende a ganar una mayor adhesión no Brasil eso es claro eso es bastante claro el Estado ofrece beneficios y por esto ganha adhesión me parece que el populismo caminaría más en nuestra análisis aquí en la dirección de un utilitarismo de las clases que aprenderan descubrir como obter beneficios perante el Estado ya que siempre en el pasado estuvieron amealhadas los beneficios del Estado somente as elites dirigentes acessavam los beneficios del Estado esta es una hipótese otra hipótese es aquí que estoy colocando hay una reacción a una serie de inversión de valores intentando hacer la crítica de la moral criamos una sociedad imoral queriendo hacer la crítica del autoritarismo criamos un laissez-faire laissez-passez esto también está presente hay casos escandalosos que nos producen vergüenza compreende y que son manifestações a principios de derechos democráticos entonces habría una reacción restauradora de un pasado me parece que son dos spots analíticos y no estoy seguro por cual proseguir y curioso para escucharnos gracias Ricardo sé que te tienes que ir quieres dar una respuesta breve palabras de cierre antes de correr no te va Ricardo no te va gracias 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 Bueno, no sé, yo creo que hay dos temas flotando, de Orbán, el presidente, representantes de Erdogan, de Turquía, y de Brasil, por cierto, de Bolsonaro, y muy subrayadamente el mismísimo Donald Trump. O sea, aprenden de ellos. De modo que sí se está generando un cierto libreto del populismo en el mundo. Hay muchas similitudes a veces alucinantes de cómo están impactando y cómo se apoyan, aunque el signo ideológico sea distinto o aparentemente distinto. Lo importante es, sobre todo, atizar la polarización y disminuir esas cosas tan obsoletas y tan molestas, como son estas piezas de la democracia. Creo que la sociedad civil debería tener también la misma vocación universal y construir nuestra propia internacional democrática, como es este esfuerzo. Por eso es tan importante lo que ha hecho CEMEFI y lo que están haciendo todos ustedes. Hay que retroalimentarnos en ese aprendizaje para combatir el desarrollo autoritario. Y en segundo lugar, yo creo que sí existe algo como lo que llamo la infraestructura crítica de la democracia. Esto es lo que, aparte de las cosas que hemos discutido, está fallando y ha promovido el ascenso de los autoritaristas. En primer lugar, los partidos políticos. Su vaciamiento es un problema, pero el principal problema de los partidos contemporáneos, al menos en América Latina, es que han renunciado a su fundamental trabajo de seleccionar. Ya no poner a los mejores, sino evitar que entren los peores. El partido republicano en Norteamérica es el ejemplo paradigmático. Ganaron los peores, dominan los peores, son hegemonizados por los peores. Y aquí en México, el partido mayoritario promueve en sus candidaturas a los peores. No voy a hablar de Félix Salgado Macedonio para el gobierno de Guerrero, solamente, ¿verdad? Pero hay un montón de ejemplos en donde, sea en Veracruz o sea en Michoacán, seleccionan intencionadamente a los peores, porque de eso se trata. Se trata de blandir el emblema de la destrucción. El otro componente crítico de la infraestructura democrática es la prensa y en este momento se está debilitando en México, pero subsiste, ahí está, resiste. El otro componente es el Parlamento, es decir, el Congreso de la Unión. Por fortuna para México, también para Brasil y bueno, por desgracia para Venezuela, no, hay una minoría que es capaz de contener las peores iniciativas y tenemos a la Suprema Corte que ha logrado hacer ese trabajo, pero el Parlamento es otra de los componentes que se está debilitando o erosionando peligrosamente para favorecer al, digamos, al proyecto autoritario. Y el cuarto componente crítico de la infraestructura democrática es la sociedad civil. sus reclamos y lo que muy bien dijo Leo, la organización de la divergencia, que eso es la sociedad civil, interpelar constantemente lo que está haciendo el poder, algo muy molesto para un pensamiento autoritario. Y termino, yo creo que con un señalamiento y pues con una idea que quisiera dejarles flotando en el ambiente, en el aire y perdón, y es que no hay lugar para el engaño en México en los siguientes meses. Lo que ha presentado el presidente López Obrador la primera semana de febrero como paquete de reformas políticas y económicas es el más explícito de los proyectos autoritarios que hemos tenido en México en muchas décadas. Anular la representación proporcional, es decir, que el Congreso esté desproporcionadamente representado por los mayoritarios, nada más. Si el 40% de la votación es de la oposición, no estará reflejada en el Congreso. Para eso sirven los plurinominales, para que los que no ganan pero tienen el 30, el 35%, tengan acceso a la Cámara y su justa representación. Bueno, la reforma de López Obrador quiere abatirlo. Dos, quiere lanzar a votación a los ministros de la Suprema Corte. ¿Qué es esto? Pues que el partido mayoritario va a apoyar a los jueces para que la Suprema Corte quede completamente copada y arropada por el voto popular. Lo mismo para los consejeros del INE. No personas que le den confianza al conjunto de los partidos políticos y de los contendientes, sino otra vez personas apoyadas por la mayoría para que sean y dirijan las elecciones. Y el tercer punto, la anulación de las autonomías. es decir, el IFAI, el INAI, perdón, la COFESE, el CONEVAL, todas esas instituciones autónomas que son, digo yo, las instituciones de la verdad, que nos proveen de información y de información certera, las quiere centralizar en la presidencia de la República. Si este no es un proyecto autoritario descarnado, no sé qué sea, pero insisto, no hay lugar para el engaño y muchísimo menos para el autoengaño en los siguientes meses y semanas que corren en nuestro país. Ricardo, sé que tienes que correr, mil gracias por acompañarnos. Sí, sí, todo, gracias. Te paso la palabra, Luisa, pero David, si nos haces tu pregunta, por cuestiones de tiempo, le voy a pedir a Luisa que conteste ambas preguntas con comentarios de cierre y después nos vamos a un cierre contigo, Leo. Por favor, acompañarnos. Trataré de ser muy breve, la brevedad no se me da. Hace algunos años leí en una publicidad de una organización que trabaja con fibrosis quística y su lema es cuando usted no puede respirar todo lo demás no importa. Hablamos de la democracia, de las causas, del autoritarismo, de A, de B, de quién, por qué o cuándo, cuando en nuestros países hay millones de personas que no van a pensar en democracia, en autoritarismo, porque hoy día no tienen ni siquiera para comer. Cuando no hay esa posibilidad de tener, de resolver, como dicen en Cuba, el día de hoy, todo lo demás no importa. Ya hablamos de ceder ciertos derechos y libertades a cambio de resolver mi situación inmediata. No son explicaciones. Y también hay un tema de que hemos ido permitiendo como miembros, perdón, pero de la de la elite privilegiada de nuestros países. Véanlo, nada más volteémonos a ver dónde están aquí las madres buscadoras de desaparecidos, dónde están las patronas, dónde están las personas que realmente están reivindicando. Entonces, la pregunta es si todo esto está bien y lo hemos discutido ad infinitum. ¿Qué hacemos para que estas personas puedan resolver y pensar en un proceso más elevado de democracia y de acceso a las libertades? Gracias. Yo creo que tiene que... Perdón, Luis, estamos súper contrarreloj, entonces, perdón, dos minutos, dos minutos y los dejamos ir al siguiente panel que... Sí, voy a tratar de ser muy concreto. Gracias. Yo creo que tiene que ver mucho con el tema de... como a los niños. O sea, tú le puedes decir a los niños las cosas en diferentes niveles, ¿no? De repente el discurso para hablarle a una persona que está en necesidad, lo que vimos nosotros de necesidad humanitaria severa, no puede ser el mismo con el que tú te sientas a hablar con la empresa privada, con las otras organizaciones, tiene que tener ese mensaje que lo han manejado muy bien nuestros gobiernos, ¿no? Nuestros gobiernos tienen multilinguajes, multoniveles, multiectores, ¿no? Y fraccionados en miles de partes, ¿no? Entonces, creo que en el caso de las personas de la comunidad por quienes trabajamos, hay que digerírselo, colocárselo en lenguaje sencillo. Y el lenguaje sencillo es, estas necesidades no las vamos, no se pueden solucionar de un día para otro, pero hay oportunidad de hacerlo y por eso hay que votar. Eso es lo... Y por eso es el mejor... Y nosotros nos encargaremos de tratar de que ese voto sea transparente, realmente tenga alguna validez. Pero por eso es que los trabajos son en equipo y por eso las organizaciones son de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, porque cada una tiene una población objetiva a quien darle respuesta. Para cerrar, para que no me regañen aquí con toda razón, además, gracias a todos por quedarse un tiempo más. De parte de nosotros de Venezuela, yo les quiero decir algo. Nosotros, lamentablemente, a veces muy jocosamente decimos, nosotros venimos del futuro. Y eso es muy malo. Yo recuerdo cuando nos hablaban de Cuba y todo el mundo decía jamás vamos a llegar a Cuba, no hemos llegado a ser Cuba, pero ha pasado cosas diferentes. Nadie ha hablado, menos mal que lo nombraste Ricardo nuevamente, con el tema de Nicaragua. Días atrás estuvimos en la Unión Europea, en la Unión Europea, en Bruselas y uno de los, el que era representante de la Unión Europea en ese momento en Nicaragua nos dijo, nosotros no lo vimos venir. Nosotros en Venezuela estamos tratando de hacer como cuando pasa que tú tienes una gripe, te da tos y tienes algún quebranto, bueno, un fogaje, no sé cómo le dicen a ustedes, un poquito de alza de temperatura y decimos, hay que cuidarnos. Claro, no es el antibiótico, sino otro tipo de medicamento para que no llegue una pulmonía, una neumonía que te cueste la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer contención, documentar, hablar, señores, hay que hablar, hay que explicarle a la gente las cosas buenas y temblarles esperanza. Yo vengo de un país donde el 60% de la población tú le preguntas cómo se siente y te dice que tiene miedo y el 17% te dice que tiene tristeza, emociones que te inmovilizan, te paralizan y te cortan la capacidad de pensar. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Que decidimos estar aquí? Y ser la sociedad civil y liderizar el movimiento de la sociedad civil, dar ese paso, poner el triple esfuerzo y algo muy importante que no es generalizar. Y quiero volver un poco atrás porque una de las cosas cuando decía que nosotros éramos responsables de haber cedido espacios es que ese mensaje de que todos los políticos son corruptos, entonces nadie quiere ser político porque no quiero que me juzguen como corrupto. En la sociedad civil ahorita la gente está migrando de la sociedad civil, está huyendo de la sociedad civil porque no quiere ser perseguido, detenido y demás y nos ponen, por supuesto, tantidades de casos como escarmiento, como amenaza y dicen yo prefiero regresarme a mi casa a vender empanadas, ¿no? Entonces tenemos que tener esos momentos de pensar por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, con quién lo podemos hacer y sobre todo que estamos dispuestos a sacrificar, a entregar en ese proceso. Gracias. Gracias. Gracias, Luisa, por esto, gracias por lo que haces todos los días y ahora sí, para cerrar, perdón, sé que hay preguntas de quienes nos acompañan de manera digital, ya no las vamos a poder tomar por cuestiones de tiempo, pero Leo, tu cierre en dos minutos, nos encantaría escucharte. No creo que faré un cierre, pero comentar que aquel que en tu primera pregunta Alessandra, colocase, está escrito en la literatura, hay una tendencia con el avance de la democracia de una renuncia a la política, ¿no? Esta tendencia existe, la democracia exige una participación creciente y la gente se agota con esto y delega a otra de la democracia, ¿no? a tarefa de hacer la política como si fuese una profesionalización y renuncia a participación en la sociedad, a participación ciudadana, para cuidar de sus intereses personales y privados. Esto está bien descrito y me parece que existe este hecho que es una especie de esgotamiento del avance democrático, lo que en algunos lugares identifico y estoy hablando acá sobre eventual demacia. Por fin, concluir diciendo a Luisa que tengo aquí una puntita de orgullo que el gobierno brasileño está cambiando su posición tolerante con Maduro y ahí está manifestando preocupación con las elecciones y la ausencia de participación y libertad de participación en el proceso eleitoral en Venezuela. Entonces, hubo una presión interna muy fuerte y nos da una punta de satisfacción que hay un primer sinal de Lula que podrá ayudar en un clima de mayor vigilancia sobre el proceso eleitoral y dar viabilidad a candidatos efectivamente de oposición. Gracias por la paciencia de todos ustedes y buen encuentro. Gracias Leo el cierre precioso lo dijeron todos ustedes pero otra vez Luisa Leo gracias por no agotarse de seguir alzando la voz no te agotas tú que te toca gracias por no agotarse de actuar gracias por mantener esta conversación viva vibrante y fuerte que nuestros países lo necesitan muchas gracias gracias. 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 Gracias.